El linda, linda es reina, linda es hermosa, linda es dulcella, con ella también acá. Y ella se durmió, Madonna. Y ahorita nada, muchachos, un tronco bailando. ¿Quién? Laura. Oh ahora sí. El salsa de toda la baile. Ahora sí. ¿Tienes que no te baila? ¿Tienes que no te baila? Más licitado. ¿Tienes que? La jabón pica boleras. No lo está bien. ¿Cómo está esta vez? Los boleros también son tocados. Los boleros son bonitos. Los boleros son bonitos. Los boleros son bonitos. Sí. Yo me ayeta, los vendedores. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Puts it on now. ¿What's it on now? i no i'm not going to be there no no unless i plugged it in that one im deciding that don't match you wanna find the tree uh... Oh, guys, watch that technique, I like that. Watch the way he goes up, he uses flip nuts. You know flip nuts? You know nuts? Rope nuts? This is flip nuts.